Hola a todos, mi nombre es José Manuel R. Hernández, alumno de la licenciatura en docencia en danza folclórica mexicana del Instituto de Bellas Artes y Educación del Estado de Nayarit. A continuación les voy a presentar la polca de Santa Rita como parte del repertorio del Estado de Chihuahua. Espero sea de su utilidad ya que se los voy a desglosar por pasos y secuencias para el momento que ustedes necesiten montarlo o agregarlo a su repertorio. Espero sea de su agrado y tenga utilidad para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Suscríbete! Cambiado, quebrado, giro Cambiado, quebrado, giro Cambiado, quebrado, giro Cambiado, quebrado, giro Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un, dos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Tres Un, dos Un, dos Un, dos Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Un, dos Un, dos Un, dos Uno, dos, tres Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos, tres Un, dos Un, dos Tres, cuatro Un, dos Cinco Uno, dos Uno, dos Uno, dos Un, dos Tres Uno, dos Uno, dos Un, dos, tres 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 Un, dos Un, dos Gracias por ver el video